SEMASTOR 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 ¿Can U.S. Bean en el álbum? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Nos hablamos con U.S., así que... ¡Viscalifra! ¡Nos no entiendo! ¡Hala! No, no sé si... No sé si... En realidad, no sé si... En el álbum de Arlando Mejr. Ya, ya está listo, casi todo se registra, probablemente se va a ver en el álbum de Arlando Mejr. En el álbum de Arlando Mejr, Mono y yo... Sí, entonces... Un par de sonidos trépes en el álbum de Arlando Mejr. Las otras películas son. Sí, ese es el álbum Mejr. ¿De qué pasó, ¿qué es el álbum de Arlando Mejr!? Es el álbum del álbum... Es el álbum de Arlando Mejr, wow. Es el álbum de Arlando Mejr. Es el álbum de Arlando Mejr. ¡Chaco de Arlando Mejr. ¿Road de Arlando Mejr! Cuando va a ver? No, esto es similar... ¿Que tal? ¿In el an� de 2012? No, sí, espera. ¡Neos tímidos! É, es el álbum de Arlando Mejr. Es el álbum de Arlando Mejr. Así que no se va a perder. Hay un poco de música? Sí, sí. No, no es así. ¿Se ha dado un poco de música? Sí, es cierto, ¿qué? Yo terminé. Tampoco en clase. No se puede, claro. ¿No, no es nada? No me dice... Me le dieron en el tarian en barabana... Me dieron a poco y me Green te hacen los bailando... Y ya... No, 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 no. El equipo de bale, yo me doy toda la baza... Realmente estoy en la baza... No, realmente. Dije que, que estas cosas, las actividades, lo que hay ahora en Kiev... Ya, ¡ciğun! Pensabas como unos fuertes, las matemáticas... ¡Trep! no, no, a todos los que grabamos hermano, aú, cofé, saco, cariña, realmente puse, hoy ramos prevela Indesitable, y jugamos asmón, agradecemos mismos y nos dicen que y luego después de búhala, todos son grandes y vamos a trabajar, ¡sindos siempre les ayuda! Yo ya ya age, ¿Sabes que todo eso ya es? Si, cuando todos los que búhalos analizamos y hacemos lo que les hablamos, tal vez ya ya vamos a ser bien. ¿Todo bien? ¿Por qué planasen que élimos? Sí, estamos acostumbrados o eso, Quédo que alguien me ayudó. Porque no podemos, mira, escribimos videos, grabamos videos, grabamos el video, y no podemos hacer eso. Si alguien puede que puedan me quede nada, me dice, si hay un minuto, pongo que ok, si uno que quede un minuto, Si, si me pido con mi fit No pido, 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 pido No pido No pido, 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 pido Si en el estudio vizemos con el chico, si me parezco o que les compras, o que les compras Así que así, pido, pido, pido No te pido, nunca pido No sabe quién, no, pido, pido ¿Estás preparado para hacer uso tuya? ¿Están preparados en el trabajo para mejorar el cine? creo que estoy sorpreendente ya no, no voy a decir que lo solo es de la botella y ahora debemos ir para hacer un video ni siye, podremos ayudarnos ni siquiera podemos hacer porque como plan de plan he visto como el sistema está en la siguiente no 2 meses no sé lo que lo haces no, 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 todo bien nos vamos a gira si nos grabamos a, los que los que hicieron no hay muchos Deadlock, Gary Pledo, Gary Giga este toda la familia Orlando Magic, Solo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Temzilla? ¿Vale? ¿Vale? ¿Archangel? ¿Archangel? ¿Fuja Lai? ¿No? ¿Skoro álbumes? ¿Sup? ¿Seppi? ¿Seppi? Si. Por里, porr... ¿Vale? ¿Piens... ¿ IBM a bág. ? ...cuυχén. ¿Piens... ¿Roadernos? La naturaleza es la naturaleza, pero no para mí, no para mí. Gracias por escuchar de hiphop, a la gente que sabe de nosotros. nos deseamos de crecer y de allá. No es solo la propuesta de hiphop, sino en tu perro. Les palabras de cair. Peace, yo! ¡Cuna de s piu! Gracias por ver el video.